Con un Timber Ring recibirás alertas de movimiento cada vez que alguien se acerca a tu puerta. Y sin importar donde estés, podrás escucharlos, verlos y hablarles ¿Hola? ¿Quién es? Desde tu celular y confirmar que quien tocaba tu puerta era el chico que está saliendo con tu hija. Conoce más en Ring.com